Nos vamos rápidamente a jugar carreras, cartas. ¡Sí! ¡Carreras, cartas! Muy bien, vamos a ver qué tal le va a los chicos en esta competencia. Nos vamos a dar un pasito para acá. A ver, tomen distancia. Tomen distancia, tomen distancia. Muy bien. Vamos a ver cómo les va a los chicos en esta competencia. Uy, Pedrito, Pedrito está bendito entre las mujeres. ¡Ay, qué dichoso! Entre Jamie y entre Raquel. ¿Qué pasa? Los gajes del oficio. Profesionalismo se llama. Toca, 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 toca. Profesionalismo, a ver, ¿y cómo está el equipo naranja? Ahí es Cristian. Mira, mira, Cristian. Cristian es el que cargaba ahí entre dos chicas. ¡Belleza por acá, belleza por allá! No puedo con Jamie. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no puedes jugar con Jamie, díste esa competencia. Tremendo, es decir, Cristian. ¿Será que hay amor ahí? ¡Tremendo, Cristian! ¡Qué verdad! A ver, un cronómetro de tres minutos sin pantalla. Muy bien. ¿Están preparados? ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Arrancamos en dos! ¡Uno! ¡Cómate! Y arrancamos esta competencia. ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¿Qué estoy viendo? ¡Ay, Vicky! ¡Ay, Vicky! ¿Qué estoy viendo aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Agarra el hombre! ¡Eso! Muy bien. Ahí está, DJ Cristian. DJ Cris. ¡Ay, amor! ¡Qué policía! ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien! Le toca a Jamie. Va Jamie con DJ Cristian. Lo hace bien Jamie. Va contra Pedrito. Chandiano, ahorita. Vamos a ver. A ver. Ahí está Pancho. No logra pasar el equipo naranja. Y le toca a Raquel. ¡Uy! Se le cae a Pedro. ¡Puede! El equipo naranja no puede. El equipo naranja no puede ni la primera. No, no. No sale del lugar. ¡Vamos, Pancho! ¡Dale, Pancho! Tiene todas las cartas en el piso ya. Ahí está. ¡Aspira! 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 ¡Mira cómo pone atención, Cristian! ¡Mira, mira! ¡Dale! ¡Aspire! ¡Hacia adentro! ¡Chupe! ¡Hacia adentro! ¡Succione! ¡Succione! ¡Como aspirador! ¡Como aspirador! ¡Uy! ¡Uy! Ahí hay pasión. Ahí hay amor. ¡Eso! Ahí sale. Toca a DJ Cristian. ¡Uy! Se le cae. Un minuto con 40 segundos. ¡Succiona! ¡Succiona! ¡Aspire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Lo está haciendo el equipo naranja. Vamos a darle a Cristian. Lo va a hacer. Jamie agarra. Muy bien. Le toca a Pedrito. ¡Ay, ay, ay! Otra, otra dice. Ahí está Panchito con Alisson. No lo logran. Otra. ¡Ay, ay, ay! Un minuto con 20 segundos. ¡Ay! ¡Uy! Combate. ¿Qué pasa con Raquel? ¿Qué pasa con Raquel? ¿Será que Raquel tiene besos al Pedrito? Un minuto con 10 segundos. Jamie Aburta está enojada. ¿Por qué no llega la carta en ella? ¡Vamos, chicos! ¡Policía! ¡Policía! ¿Cómo? ¡Succione! ¡Succione! ¡Eso! ¡Eso! No puede ser, muchachos. Y para el aniversario... 50 segundos. ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Succione! ¡Succione! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 40 segundos. Y para el aniversario, el equipo azul logró como 40 a los combates de México. ¡Chupe! ¡Succione la carta, chicos! ¡Eso! ¡Aspira! ¡Aspira! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, Christian! ¡Lo logra, no logra! ¡Uy! ¡20 segundos! ¡Muy bien! ¡Está, Alison! ¡Alison pasa lleno y no lo pasa! ¡Otra vez más, Panchito! ¡15 segundos! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Se apura, Christian! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! 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 A ver, qué euforía. ¿Qué pasó ahí? A ver, chicos. Vamos a ver algunas repeticiones en pantalla. Ahí está. ¿Cómo? ¡Uy, uy! Estamos viendo las repeticiones de carrera cardal. Raquel, algo pasado. Raquel ahí no lograba todavía. Hasta el final. Ahí lo llevaba. Ahí lo llevaba. ¿Será que lo logra? ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. El equipo naranja. Ahí llevó a Cris. Una, como que si fuera su princesa, hombre. Mira, Christian. Y ahí va. ¡Eso! Mira cómo le agarra la cabeza a Christian. Pero, Pamela, pero, Pamela, ahí hay manos y todo. ¿Qué pasó? Véngase acá, dijo. ¡Pamela era succionado! ¡Policía! ¿Cómo? ¿Qué pasó, Pamela? Lo que pasa es que Christian se quedaba así y no se daba la vuelta. Y así, ayúdame también para que pueda succionar. ¡Ay! Fuertes declaraciones a los medios. ¡Ay, ay, ay! A ver, Panchito. Está decepcionado, Panchito. Tiene las cartas. Ahora sí le funcionó. A ver, ¿cómo le fue a tu equipo, Panchito? Hay que saber usar los labios nada más, pero... Solo tengo una queja. Se supone que es con la boca, que lo hay que meter ahí, no con el cachete. Mira, Pamela, deja de alejar. Mejor cállate. Ya, ya. Nosotros ganamos. Este es con trampa cualquiera gana. Con trampa cualquiera gana. Yo creo que esta pelea es más personal que de programa, ¿no? Si no sabes succionar porque alegra es... Es porque yo estoy aquí. Rafa cualquiera gana. Así que nosotros tranquilos porque ya sé que no tenemos aprobación de nuestro... Duelo entre Pamela y Raquel, ¿o no? Duelo entre Pamela y Raquel, ¿o no? Yo creo. Yo creo. ¿Qué pasó? Pero además... Además, no metieron ni una sola carta para que estén alegando. Porque cuando... Duelo entre Pamela y Raquel. O sea, tampoco lo hubieran logrado meter. Duelo entre Pamela y Raquel. Tijera. Yo estoy impactada. Yo estoy impactada con las chicas. Quiere llorar, dice. Para mí que un duelo de piedra, papel o tijera. Yo también creo. Un duelo de piedra, papel o tijera. Un duelo. Y mira, Doménica hacese la loca, mejor. Ay, no. Así se juega, dice. Ay, no. A ver. Sigo la voz. Vamos a hacer el conteo de las cartas. Nos vamos. Dale, Pablo, dale, dale. Se va Pablo. Bueno. Para el equipo naranja. Estas las metieron ustedes, chicas. Yo lo vi. Sí. Ronaldo. Nada para el equipo naranja. Y vamos para el equipo azul en este momento. Muchísimas gracias, cámara. Vamos en este momento. ¿Y qué tienen? Un seis de tréboles para el equipo azul. Señor, la voz. Al parecer, esta competencia. El siguiente bloque. Entre Raquel Escalante. Y Pamela Castañeda. ¿Sí? Pero qué noche. Noche de camisetas. Noche de duelo. Wow. Uy, uy, uy. Esto ya se puso personal. Ahora sí, señor, la voz. ¿De quién es esta competencia? Carrera de cartas. Se me olvidaba. El duelo. Vale triple. Se puso bueno. Raquel se puso nerviosa. Carrera de cartas. Es de color. Sabadísimo. Y el equipo de Sabadísimo celebra una competencia más. En esta noche de combate VIP. Muy bien. Lo hizo bastante bien el equipo azul en esta competencia. Másense la carta de una vez. Bueno, ya lo saben. No se pueden perder el próximo bloque. Porque tenemos un duelo entre Pamela y Raquel que vale triple. Pero para mientras, les quería decir que nos vamos a un pequeño corte comercial. Y ya regresamos con más aquí en Combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!